buenos días hoy día han llegado mis tres pollitos un gallito que esté echado y dos gallinas de la raza suce bueno su primer día han amanecido acá los trajeron en la noche los trajimos en esa cajita han dormido ahí habrán salido y están caminando por acá por el gallinero esperemos que todo vaya bien y así comenzar una nueva historia con con los usos espero que lleguen más pollitos también de otra raza de repente y poco a poco ya vamos a formar un gallinero claro que después ya tenemos que separarlos también pero para que esta raza solamente quede la brama también y pienso también traer ponedoras en este dinero por lo menos llenarlo con unos 10 a 15 gallinitas sería muy bonito que esto esté lleno a ver estamos comenzando en esta aventura con las gallinas y la gallinita 1 y la gallinita 2 y el gallinito está muy bonita ya han venido ya grandecitas casi dos meses y acá está y ¡Gracias!